Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, me detengo por un momento en las expresiones del apóstol San Pablo en la carta a los romanos donde lanza como un canto exultante de gozo al contemplar esa inmensa e infinita sabiduría de Dios que él ha experimentado porque Dios se le ha comunicado de un modo especial a él para que él lo pudiese también comunicar e irradiar a todos en su predicación por todos los pueblos. Y cuando escribe a los romanos entonces es cuando dice el apóstol como en un canto de gozo. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de él, ha sido hecho por él y es para él. A él sea la gloria eternamente. Amén. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Es la luz infinita. Y nosotros podemos recibir como un destello de esa luz, pero siempre habrá una luz que nos guíe. No podemos beber el océano. No podemos tener todo lo que es Dios en nosotros. Pero algo podemos ir bebiendo. Qué insondables son sus designios, dice el apóstol. Esos planes de Dios que tiene para con nosotros, que brotan de su providencia, de su amor, de su misericordia, para llenarnos de vida divina a pesar de nuestros tortuosos caminos en los cuales tantas veces nos empecinamos en andar. ¿Qué? ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? Sigue diciéndonos el apóstol. Y claro, nos encontramos con que Dios es más grande de todo lo que nosotros podemos pensar, imaginar, desear. Pero esto no es para que nosotros digamos, bueno, si no lo puedo conocer, me quedo tranquilo. No, sino que es para como estimularnos a desear, buscar y encontrar cada día un poquito de esa luz de la sabiduría insondable de Dios y de sus designios. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, es como que vamos a la fuente. Dios se nos ha manifestado de muchas maneras. Primero en la creación. Contemplando su obra, encontramos al Creador en su fuerza, en su poder, en su grandeza. Pero se nos ha manifestado también en la historia del pueblo elegido que tenemos en las páginas del Antiguo Testamento. Y sobre todo se nos ha manifestado en las palabras de Jesús que tenemos en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y que leemos en la fe de la Iglesia. Y ahí vamos encontrando cada día un poquito de luz para nuestra vida. Que no se agota. Siempre hay algo más. Cuando nosotros vamos a la fuente a beber, es algo lo que bebemos, pero es mucho más lo que sigue corriendo. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios para alimentar nuestra fe, recibimos algo, pero es mucho más lo que podríamos decir así, no recibimos, pero que nos estimula a seguir buscando. Cuando el sediento se acerca a beber, siente esa satisfacción, esa alegría por lo que ha recibido, pero no se entristece por toda el agua que no ha podido beber. Bueno, así nos pasa a nosotros cuando buscamos el penetrar de algún modo con la gracia del Espíritu Santo en la sabiduría de Dios, bebiendo en la fuente de las Sagradas Escrituras. Son como una fuente viva que me alimenta a mí, que pude recoger esto. Y esto que recogí en la meditación, en la lectura orante, es mi parte. Lo que me falta será mi herencia. Y otros podrán recoger otras cosas de la palabra de Dios, porque siempre su riqueza es infinita. Qué bueno es pensar en esto, para que nosotros nos sintamos estimulados siempre a buscar en el Señor esa luz, esa sabiduría insondable que es el alimento para nuestra vida. Podríamos decir que solamente el agua embotellada es la que se agota. Cuando la terminé, se terminó. Y así pasa cuando nosotros privatizamos nuestra religión. Me hago una religión a mi medida, y entonces cuando se me va agotando, quedo vacío. En cambio, cuando voy a beber en las fuentes del Señor, la vida se hace nueva cada día. Y siempre tengo deseo de buscar y de encontrar algo más. Y miramos la vida de los discípulos de Jesús. Ellos caminaban, miraban, escuchaban al Maestro. Y se iba agravando esa sabiduría en su corazón. Y iba creciendo el reino de Dios, porque la palabra de Dios hace crecer el reinado de Dios en nuestras almas. Pidamos entonces al Señor, también nosotros, poder beber siempre con la gracia del Espíritu Santo, de esta fuente inagotable de sabiduría, que es la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Dime a dónde iré o a quién buscaré.